¿Qué es la situación de agresión y amenaza a la vida de dirigentes campesinos, vecinas y cuadros políticos comunistas que se está configurando en el sur del lago? La valoración que hace el buro político del Comité Central es que en el sur del lago se han confabulado distintos sectores de terratenientes, ganaderos y personeros de instituciones del Estado venezolano que vienen armando toda una conspiración para liquidar al movimiento campesino del sur del lago, sus luchas, sus dirigentes, hombres y mujeres en resistencia, y a los cuadros políticos, militantes del Partido Comunista en particular y también de otras organizaciones revolucionarias que hemos decidido y han decidido ser parte de este combate por la justicia social, por la tierra, por la producción, por la soberanía y la independencia de nuestro país. En el sur del lago denunciamos con responsabilidad desde la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela que son representantes de la Asociación de Ganaderos del Sur del Lago y en particular de la Asociación de Ganaderos del Municipio Sucre, Cajaseca, en contubernio con fiscales del Ministerio Público, de la Fiscalía Asentada en el Vigía, en particular la Fiscal que se encarga de delitos comunes, en acuerdo criminal con el primer teniente Ramírez del componente de la Guardia Nacional del Batey, en acuerdo con el coordinador de la Oficina Regional del INTI en el sur del lago, señor Dustin Quiñones, con el acompañamiento y la acción protagónica y coordinada del legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Gulliver Antunes, y con el financiamiento del terrateniente al que hacemos responsable del asesinato del camarada Luis Fajardo, Carlos Zulbarán, vienen adelantando un plan para la liquidación del movimiento campesino del sur del lago y para el asesinato de los dirigentes y las dirigentes campesinas. Hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado venezolano, en particular al ciudadano presidente de la República, por la magnitud de los acontecimientos que estamos denunciando en el sur del lago, que no solamente significa una línea de liquidación de las luchas campesinas, sino que también lleva implícito la entrega de ese territorio a los paramilitares, la entrega de ese territorio a los narcotraficantes, la entrega de ese territorio que una parte importante fronteriza con Colombia a quienes actúan contra la soberanía del país. En el sur del lago no solamente está en riesgo el movimiento campesino, no solamente está en riesgo el desarrollo productivo de una zona fundamental del país, también está en riesgo la soberanía de Venezuela. Y de esa perspectiva, ciudadano fiscal general de la República, a que también le compete de manera fundamental lo que estamos señalando, demandamos su inmediata actuación. No estamos hablando ni denunciando sin tener elementos suficientes que nos indiquen la veracidad de nuestra denuncia. Hay informaciones fidedignas que vienen de funcionarios de distintas de estas instituciones que asqueados por la magnitud del plan de agresión al movimiento campesino y de liquidación física de cuadros de ese movimiento de dirigentes políticos comunistas, se han atrevido por distintas vidas a hacernos llegar la información. Funcionarios asqueados, funcionarios incluso temerosos y temerosas de que mañana puedan hacerle responsable de complicidad en el asesinato de activistas del movimiento campesino y de cuadro del movimiento comunista venezolano. Ya el 31 de octubre del 2018 fue asesinado en el sur del lago un dirigente del Partido Comunista de Venezuela miembro del Comité Central responsable agrario del Comité Regional del Estado de Mérida activista del movimiento campesino en la zona nos referimos al camarada Luis Fajardo 31 de octubre del 2018 un año y cinco meses del asesinato del camarada Luis Fajardo está de fecha señor ciudadano fiscal general de la república Tarek William Satt que no hay respuesta de la fiscalía sino más bien se intenta instrumentar un plan una confabulación una conspiración con los terratenientes para expulsar de Caño Rico a las 300 familias que vienen actuando que vienen sembrando que vienen produciendo que vienen recuperando el territorio en defensa de la soberanía de nuestro país y por qué decimos que es una confabulación que es una conspiración que es un plan articulado bueno porque a cada uno de estos sectores de estos funcionarios enchufados en estas instituciones les corresponde un papel al terrateniente Carlos Urbarán y algunos ganaderos del sur del lago haciendo el pote poniendo los reales para los asesinatos para la agresión para comprar a funcionarios del estado venezolano para pagar sicarios para asesinar reprimir amedrentar aterrorizar a la familia campesina de la zona hacemos responsable a este ciudadano Carlos Urbarán principal responsable que está actuando y desarrollando este plan no nos queda claro todavía por qué razones porque son unas tierras que abandonó que no eran productivas que han colocado en la producción las familias campesinas que están allí él las tenía abandonadas no sabemos señor Carlos Urbarán que tendrá enterrado en esas tierras ahora está haciendo grandes inversiones junto con otros ganaderos para intentar impulsar a los verdaderos productores a las familias campesinas Carlos Urbarán pone la plata y el papel que le corresponde a los demás en el caso de la fiscalía montar casos de pedientes para acusar a los campesinos y a las campesinas de distintos delitos de abigeato de agavillamiento de hurto ese es el papel de la fiscalía montar el pediente para criminalizar y desarrollar juicios amañados contra las familias campesinas el papel de la guardia nacional montar retenes para incluso inculpar a los jóvenes de la unidad productiva colectiva Luis Fajardo sembrarle algún tipo de delito para también encauzarlo golpearlo y desmoralizar el papel de la guardia nacional también acompañar al terrateniente en una acción que tienen prevista para intentar expulsar a los campesinos y a las campesinas con unas mil cabezas de ganado que piensan meter en el fondo para acabar con las siembras de los campesinos y las campesinas y el INTI ah bueno el INTI irá cuando tengan las mil cabezas de ganado en el fondo irá a certificar que el terrateniente si quiere las tierras productivas y le dará un certificado de producción ese es el plan que estamos denunciando el día de hoy y en ese camino se plantea comprar conciencias y asesinar aterrorizar vejar reprimir a quien esté dispuesto a enfrentarse queremos decirle a los terratenientes del sur del lado al asesino de Carlos Urbarán a las y los funcionarios que venden su conciencia y que forman parte de este plan al ciudadano presidente de la república que conoce a las y los comunistas al ciudadano fiscal general de la república que también conoce a las y los comunistas y que tiene una gran responsabilidad en este caso queremos decirle que no vamos a retroceder que profundizaremos la lucha de los campesinos y las campesinas del sur del lago que esta amenaza significa que elevaremos el escalón de la organización y del combate campesino y popular en la región frente a las amenazas y la agresión mayor organización mayor disposición combativa mayor preparación de la solidaridad nacional y también de la solidaridad internacional no estamos solos en esta lucha ni estamos solos en Venezuela ni estamos solos en el mundo según el nivel de la agresión habrá la respuesta también del movimiento popular del movimiento campesino del movimiento obrero del movimiento comunal de las corrientes populares revolucionarias en Venezuela y del partido comunista de Venezuela señor presidente de la república compatriota Nicolás Maduro Moros señor fiscal general de la república Tarek William Sack ciudadanos y ciudadanas magistrados del tribunal supremo de justicia demandamos de ustedes la actuación firme para investigar lo que hoy estamos denunciando y para impedir que se aseste un nuevo golpe asesino a dirigentes campesinos y a militantes del partido comunista de Venezuela también hay una amenaza precisa contra un cuadro del partido comunista de Venezuela además de la denuncia general y la amenaza a cuadro del movimiento campesino hay una amenaza precisa contra el camarada Eduardo Linares miembro del comité central del partido comunista de Venezuela secretario agrario nacional del comité central y uno de los voceros principales de la unidad de producción colectiva Luis Fajardo electo junto a otro compañeros y compañeras campesinas y campesinos en votación directa de las familias que integran ese fondo hay una amenaza directa los terrófagos y sus cómplices en las instituciones del estado consideran que liquidando a un cuadro comunista van a parar la lucha del pueblo ya lo hicieron con Luis con el camarada Luis Fajardo insistimos señor fiscal en que hay una paralización de este caso ya lo hicieron con el camarada Luis Fajardo y junto a Luis Fajardo con el compañero Javier Aldana que no es militante ni era militante del partido pero era un altidista del movimiento campesino hoy amenazan la vida de otros dirigentes campesinos y le han puesto precio a la vida de nuestro querido camarada Eduardo Linares esta amenaza para la vida de un cuadro comité central del partido se lo queremos informar a las instituciones del estado y también a los bandoleros y asesinos del pueblo que se confabulan en el sur del lago que esta amenaza lo que hace es que el partido comunista de Venezuela profundice la organización y designe muchos más cuadros para enfrentar y acompañar la lucha justa de las y los campesinos del sur del lago no nos amedrentan señores del gobierno adopten las medidas que corresponden para que de verdad haya justicia social en nuestro país quienes están agrediendo al movimiento campesino del sur del lago así sean militantes y dirigentes del PSUC están conspirando contra el país están en la práctica aliados con los sectores de la reacción imperialista están creando las condiciones para que la fuerza de la reacción tomen el territorio y para neutralizar a las corrientes revolucionarias y populares y campesinas que hoy defienden el proceso del cambio venezolano a partir de una visión crítica ciertamente pero que siguen reivindicando las conquistas alcanzadas durante el proceso bolivariano y la visión la visión